Vivo en esta celda oscura Se me agolpan las palabras, no consigo explicar Como no llena la tierra, solo la palabra amar y amar Tu nombre está, palabra amor Es creto mi piel sin remisión Sufro en esta celda oscura desde hace muchas horas Penas que llegan en silencio y lentas me devoran Se me agolpan las palabras, no consigo explicar Como no llena la tierra, solo la palabra amar y amar Tu nombre está, palabra amor Es creto en mi piel sin remisión No pierdo la esperanza de encontrar mi libertad Y solo esa palabra